Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. En esta ocasión les mostraré cómo hacer este mueblecito, que en mi caso yo lo voy a utilizar como burro para el cuarto de mi hijo. Al final del video dejaré cómo se ve en el cuarto para que se den una idea. A mi parecer se ve bastante bonito. En este tono es un tono arce. Yo utilicé puras maderas recicladas que tenía ahí, pero eran de madera buena, era de roble y de cedro. Pero se puede hacer perfectamente con pino. Yo empecé sacando fajitas, como pueden ver, aquí viene la medida de 60 centímetros y de 35.5. Es más o menos para que se den una idea, no es a fuerzas estas medidas, pero es como yo lo hice. Para que midiera un total de 40 centímetros de ancho por 60 de altura. Esa va a ser mi medida, la normal se puede decir, o la que vamos a utilizar más. Ahí da 40 centímetros de ancho por 60 centímetros de alto. Así es como vamos a empezar a hacer las estructuras. Aquí le vamos a poner clavitos, a poner clavitos y ponerle su tornillo. Aquí yo ya tengo previamente armado una. Aquí simplemente hice, con clavitos ahí clavé y le puse bastante pegamento, como se puede ver. Hay que limpiar el pegamento, porque si no después se seca y es más complicado. Aquí lo hice con la clavadora inalámbrica. Y aquí hice el primer cuadrito, o primer rectángulo. Después hice el segundo igual. Y lo que hice fue reforzar con un tornillo para que mi madera quede más resistente. Aquí primero avellané con esta broca avellanadora. Y también trae su guía con la broca, así que es más avanzado, es más rápido el trabajo. Y después le puse un tornillo. Asegúrese que el tornillo quede bastante bien para que tenga un buen soporte, buen agarre nuestra madera y no se nos vaya a abrir con el paso del tiempo. Aquí simplemente le puse un tornillito en cada esquina. No le quise poner dos, porque se me hacía bastante resistente como iba a quedar. Entonces simplemente ahí le puse el tornillito a cada esquina. Y pues también le fui rezanando este agujero que hacía. Le iba poniendo rezanador para que ya se fuera secando mientras iba avanzando. Después de que hemos hecho esto, vamos a sacar tablitas. Estas tablitas son de 50 centímetros de ancho. O de largo más bien. Y de ancho, yo como estuve reutilizando, las medidas eran variables. En esta tablita era como de casi 30 centímetros. De 25, 27, 28 centímetros, una cosa así. Y van a ir arriba de esta estructura. Así miren. Así yo lo hice por abajo. No sabía si hacerlo por arriba o por abajo. Decidí por abajo. Para darle un poco de diferencia a mi modelo de mueble. Porque normalmente casi siempre van por arriba. Entonces quise hacerlo así. Y me gustó bastante como quedó. Después vamos a sacar otra tablita de aquí. Me aparecía que eran de 12 centímetros. Una cosa así. Entonces simplemente fui clavando. Y poniendo resistol. Ahí ya fue, como pueden ver, ahí las empaté. Para que quedara a lo ancho. De en totalidad más o menos de 40 centímetros. La parte de adentro de esas tablitas da como 37, una cosa así. Pero el ancho de todo el mueble es de 40 centímetros por 60 de ancho. Después saqué el centro de mi fajita de abajo. Y metí una fajita de al lado a lado. Para que le diera más resistencia a mi estructura. Y como pueden ver, ahí ya empecé a rezanar. Para que se fuera secando. Y ir lijando o ir avanzándole. Pues el chiste es ir avanzando. No perder tanto tiempo. Aquí empecé a lijar. Como pueden ver, estaba bien rústica la madera. Porque pues obviamente si fue cortada. No tenía, no tengo cepilladora. Y pues fue de los unos cuartones de madera que me regalaron. Entonces ahí lo utilicé y lo aproveché, la verdad. Y como es madera bonita, madera fina, pues queda súper bien. Yo es la primera vez que utilizo este tipo de madera. De cedro y de roble. Bueno, el roble ya lo había utilizado. Pero el cedro muy bonito, la verdad. Y pues el roble también son maderas muy bonitas. Después le puse esta fajita, miren, por aquí atrás. Que la hace ver un poquito mejor estructuralmente. Le ayuda también. Y le da más resistencia. Y le da vista también a nuestro mueble. Aquí ya hice dos. Hice el mismo proceso. Aquí como pueden ver, aquí todavía está rústica. Sin lijar, la del lado derecho y la del lado izquierdo ya quedó bien lijado. Obviamente todavía le falta el acabado fino con la orbital. Pero ahorita al final les voy a mostrar cómo lo hice yo. Aquí a esta le falta muchísimo. Después empecé con una y la altura de aquí y acá para poner este travesañito es de 9 centímetros. La altura de ahí. Y de ahí saqué ese travesañito o este fajita. Pues ahí la puse. Igual le puse su tornillo. Y después también clavé las tablitas. Pero esta vez no lo hice por abajo, sino que las tablas fueron por arriba. Ahí le puse pegamento. Y hay que limpiar porque luego se seca y es más complicado. Y también saqué esa tablita de al fondo. Como no tengo tablas tan anchas, pues así lo hice yo. Después hice otro travesañito o otra fajita. De aquí saqué otro. Pero esta en vez de ir acostada, la fajita, de ir así, la hice parada. Así. Entonces ahí le da otro tipo de look. Y se ve, según yo, un poquito mejor. Ahora sí que en gustos. Ahí la pueden acomodar como ustedes quieran. Pero así lo hice. Y chequen cómo se ve. La distancia de abajo hacia arriba es de 22 centímetros. Más o menos si lo quieren tomar como referencia. Y de ahí está la otra repisita. Creo que va quedando bastante bien. Y eso que todavía está rústico. Todavía no se lija. Ni se pinta. Como al principio del video. Creo que va quedando súper bien. Y aquí ya también le voy avanzando. Solamente me falta ponerle la basecita de ahí. Las maderitas, las tablitas. Pero yo en mi caso tardaba porque tenía que lijarlas ya que venían muy rústicas. Entonces para poder ir armando. Entonces tenía que lijar primero y después instalar. Pero pues ahora sí que si ustedes la piden en una maderería. Entonces se las entregarían pues cepilladas y ya casi casi lijadas. Aquí ya tengo las dos. Como pueden ver se ven bastante bien. Ahí tengo toda la pedacera también de madera que estaba utilizando. Y ahí como se pueden ver. Ahí queda creo yo según. Ahí va agarrando forma y se ve bonito. Y pues ahora sí que vamos a lijar. Aquí usé lija 220. Después 400. Y ya nada más. No quise detallarlo tanto la verdad. Porque pues más que nada era para no crear un acabado tan tan fino. Bueno, después aquí utilicé esta tinta. Por si le quieren tomar captura a la pantalla. Y tener el número y de serie y todo lo que es para la tinta. Pero es tintarse de la marca Sire. Y empecé a pintar con una brochita nada más. Una brochita y me fui dándole y dándole. Hasta que quedó. Aquí me agarró la noche y ya no les voy a poder mostrar el video como quedó bien. Pero al otro día así es como queda. Así es como queda. Y la verdad me gustó bastante. Creo que queda bonito. Me gustó el tono como quedó. Aquí ya había secado también. Lo dejé evaporarse la tinta toda la noche. Para que pues obviamente como va en el cuarto de mi hijo. Pues no quiero que se vaya a intoxicar. O que esté oliendo el alcohol que aparece. O que huele más bien la tinta. Entonces creo que queda bastante bonito. Espero se animen si les gusta. Y si les gusta pues échenme la mano ahí suscribiéndose. Y dándole un likecillo ahí. Y así es como se ve en el cuarto. Creo que combina bastante bien. Se ve bonito. Y pues para todos los juguetes y libros que tiene mi chamaco está súper bien. Espero pues les sirva. Cualquier cosita o duda. Pues ahí los leo. Y les ayudo con gusto. Cuídense pues. Y ahí estamos en otro video. Gracias. 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 Gracias.